Hoy os vamos a contar 6 cosas que no tenéis que hacer cuando vais a un concierto Osobuco, Golum, Peina Ovejas, hijo de una hiena Los conciertos son lugares llenos de energía, emociones, sintonía con el entorno y pues mucho buen reverio básicamente Pero hay veces que la emoción se nos va de la vez menos Por eso os traemos 6 cosas que no tenéis que hacer bajo ningún concepto en un concierto 1. Besando el suelo Si eres músico, no te tires al público, vamos a ver, a no ser que veas que el público hace una masa compacta y segura de lanzarte Hay cantantes que en el fragor y en todo el fulgor aquí de la batalla se lanzan sin previo aviso Y siembran el caos, la muerte, víctimas inocentes y destrucción, vale ¡Mazo! ¡No te paséis! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Mío! Que hay que irme al 112 Creo que si me muevo, se me separa a todos los mundos de mi cuerpo ¡Ay! Si eres público, pues tampoco tenemos nada que decirte Puede ser el momento de tu vida recibir a tu cantante favorito solo en tus brazos Aunque también podéis acabar los dos en el hospital Y aunque es muy romántico, pues tampoco es que sea muy recomendable Dinos en los comentarios ¿Qué harías si se te lanza tu músico favorito a los brazos? Yo diría ¡Ja! Le tengo a mis pies, se me ha caído a mis pies O sea, que se parta la boca Claro, te quitas y dices ¡Ja! Excelente, estás a mis pies ¡Ja! ¡Buenas noches malditos! ¡Sacos bien! ¡Pobre tía de mi vida! ¡Uh! ¡Uh! Dos Golum el coleccionista Si vas a ver un concierto y te tiran una púa o una baqueta Bueno, todo vale para llevártela Morder, arañar, meter los dedos en el ojo Bueno, eso lo más gore Chupar el dedo Mientras no la deja las cosas No hay nadie que lo soporte ¡Nadie! Pero si ya tienes una púa o una baqueta y tiran otra ¡No seas golum! Deja otro de ese bonito recuerdo también Que hemos llegado a ver a gente con una colección de púas y baquetas enorme Salir de un concierto y, coño, que compartides vivir también ¿Sabes lo que te digo? Y si eres músico, intenta por favor tirar las púas o las baquetas a diferentes lados y distancias Y por favor, que pase la típica barrera Que si no se queda en el foso y provoca un vacío legal de la hostia Público, segurata ¡Aquí, aquí la púa! ¡No, 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 aquí la púa! ¡Me encanta, soy muy fan! ¡Soy un chico de la venta! ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya está! ¡Ahí está! ¡Sí, venga, para mí! ¡Ahí está! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Hola, eh! ¡Eh, eh! ¡Eso es para los fans! La Guardia de la Noche Al igual que en Juego de Tronos, existen en los conciertos la Guardia de la Noche Que protege los límites del pogo Esas personas que delimitan el perímetro del pogo con caras de mala leche, brazos cruzados, manos levantadas Vale O codos punzantes preparados para su misión, proteger al resto de humanos o a sí mismo Tienes que tener en cuenta que para disfrutar del pogo no hace falta pegarte con el resto de caminantes blancos hasta la muerte Ni, por supuesto, picarte con la Guardia de la Noche por cumplir su misión Por cumplir Ahí la has dado Y devolverte al pogo con delicadeza o no Eso depende de lo harto que tengas al guardián de turno Es que lo que tiene es que si me pisas tres veces ya se acaba la gracia ¿Sabes lo que te digo? Cuatro El peina ovejas ¡PEINA OVEJAS! Estos personajes se ven en todo mi hate y que una caca de estos sac gigantes incluso en su puto ADN Y se lo transmita generación por generación ¡PEINA OVEJAS! ¿Te lo vas a contar o solamente vas a revisarle a lo que es la cámara? No, me ha quedado mucho mejor explicarlo tú Gua, gua, bien, eh, guay Bueno, lo que quiere decir Vanek es que al igual que yo estamos hartas de esos personajes ¡PEINA OVEJAS! Que llegan los últimos al concierto y quieren llegar a primera fila a base de coger carrerilla Osobucos Saltar y empujar a la gente arrasando con todo lo que pillan a su paso Y lo peor es que estos personajes ¡PEINA OVEJAS! Empiezan la carrera yo creo que desde la puerta de su puta casa Animales de bellota Y tú que estás como, joder, en mitad del concierto te repites ¡Me la pilas! Es como que te empujas y sale un paso ¡Oh no, tengo que pasar a primera fila! Y yace en gala de lo que es su pésima educación Vamos, gilipollas Es que les tengo mucha manía a esta gente, tío Si vas a un concierto, busca excusas para entrar a primera fila Porque si vas así por la vida te vas a ganar muchísimos enemigos O yo que sé que tu madre está enferma en primera fila O di hoy perdona que se me ha caído algo justo ahí delante Pero tío, no empujes porque creas un mal rollo Que es que dan ganas de cogerte la melena y hacerte headbanging así manual, ¿sabes? ¿Cómo? Headbanging manual, ¿sabes? Le coges de la cabeza y le haces tú el headbanging Te lo acabo de imaginar en forma de gato chino Pero en plan me ha caído pa, pa, pa Y la cabeza de un oso buco, de un mangurrián Pa, 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 pa Cinco, columnas jodónicas Jode, jode Vale, vale Estos personajes que vamos a describir Tienen dos características principales Primera Van en pareja Segunda Están clavados al suelo como las columnas jónicas Pero siempre, eh, da igual lo que ocurra Joden un montón Así que como las llamaremos querida Zayk Columnas jodónicas Pues bien, hablamos de la típica pareja Que hace la cucharita de pies Se quedan abrazados en el concierto Y no se despegan Ni pa' cagar Ahí la has dado A su alrededor ya se puede formar un poco Wall of Death, un circle of pit O puede venir, o lo que viene siendo un tornado F5 Como es de la película Y ellos siguen ahí, tronco O sea, todo el mundo volando Y ellos ahí, anclados, clavaos Vamos O más raíces que una rubia de bote Que no se ha teñido en un año O más, por favor, parejas enamoradas Que el amor es muy bonito Que todo es maravilloso Que sí, que lo que queráis Pero si queréis contemplar El concierto con un complejo De Jack y Rose En el Titanic Pues joder, genial Pero por favor, iros Atrás del todo O a un lado Porque un concierto de metal Llamadme loca Es que me 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 Pero un concierto de metal Lo que es movimiento Hay un montón Peinovejas Tío, que no me sale con el flow Que te sale el mismo Proyectalo desde el ano Hasta la boca, ¿sabes? Peinovejas ¿Ves? Es que es... Tienes un don Perdón, ¿eh? Joder, columnas jodónicas Seis No sin mi smartphone Si vas a ir a un concierto Para grabarlo entero Con el móvil Tres cosas Primera Sabes que no vas a disfrutar lo mismo Viéndolo Que grabándolo Sí, que nos lo digan a nosotros Segunda El resultado de grabar con tu móvil En vertical Por cierto, se graba siempre en un paisabo Tú mismo En vertical A 20 metros del grupo Con un ultrazoom Va a ser cuanto menos medio De hecho, va a ser todo ruido Y todo efecto gamos Ya no hay... Tercero Ah, el sonido va a ser pésimo Pero es que El humor de la persona que tengas detrás Y que no vea Porque tienes el smartphone delante Va a ser peor Y cuarto ¡Peino ovejas! ¡Peino ovejas! No, tienes que sacar ese hate Desde el agujero del ano Ya, que no me cuesta Claro, o sea Piensa, estreñimiento Tiene que salir esto como sea Pues... ¡Peino ovejas! Es... ¿Sabes? Bueno, si te gustó este vídeo Dale a like y comparte Y si quieres contarnos más cosas Que no debes hacer en conciertos Y que no hemos mencionado Pues nos las pones en los comentarios Y nada, suscríbete Porque si no te suscribes Pues directamente Voy a hacer de Thor Eh... Directamente Cada vez que vayas a un concierto Y... Habrá... Gente muy alta No verás nada Y para colmo Eh... Verás como... Sabes, en plan rollo A través de una cámara reflex Y como estará todo lleno De... Y azul y con mucho humo Desenfocado Qué agobio, vas a flipar Algunos fotógrafos y videógrafos Vemos así en algunos polos Eh... Algún día haremos un vídeo de eso Yo lo sé, tú lo sabes, ellos lo saben Ay... Voy a hacer un vídeo de la cámara No sé si te vieron niin Y lo sé, te vieron! ¡Vamos!